La cultura ha sido de los sectores más importantes que el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas se ha empeñado a desarrollar en Campeche, a tan solo 18 meses de su administración. Ante la indiferencia de las administraciones pasadas, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas anunció que se invertirán más de 33 millones de pesos en el Teatro de la Ciudad Francisco de Paula Toro para que este recinto vuelva a lucir su majestuosidad. La rehabilitación de nuestro gran teatro, el Teatro Francisco de Paula Toro, que me comprometo con toda la sociedad, va a quedar, porque he estado yendo a verlo, a visitarlo y a supervisarlo, va a quedar majestuoso y espectacular con una inversión de más de 33 millones de pesos para que los campechanos tengamos el mejor teatro de la ciudad de todo el país. El deterioro y los daños del Teatro Francisco de Paula Toro han impedido que durante los últimos años se pueda disfrutar de su belleza arquitectónica y cultural. La propuesta del mandatario es rescatar del olvido y de los escombros uno de los recintos más importantes de la ciudad, cuyos muros construidos entre 1832 y 1834 le ha dado por décadas identidad a Campeche. Porque es algo que nos da identidad y nos dará fortaleza para seguir dándoles impulso al turismo, a nuestra riqueza cultural, a nuestra riqueza natural, ya que los campechanos primero disfrutemos de lo que tenemos en nuestra tierra. En diversas ocasiones el Teatro Francisco de Paula Toro ha sido renovado para que éste pudiera abrir sus puertas a todos los campechanos, pero simplemente todos los intentos quedaron en intenciones. Y es que este rescate que permitirá seguir fomentando la cultura y el arte en Campeche es una petición de la misma ciudadanía, la cual fue ignorada por gobernantes anteriores y solamente simularon su rehabilitación. Él justamente va a responder al interés de la ciudadanía de rehabilitar el Teatro Toro, el Teatro de la Ciudad. Moderno, elegante y contemporáneo será el nuevo aspecto que tendrá el recinto donde ya se está trabajando en su renovación, proyecto que a decir del secretario de Cultura, es supervisado personalmente por el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Porque tanto va a ser intervenir la parte de mecánica y la parte estructural del escenario, como también la parte de toda la adecuación del mobiliario y los acabados que tiene el recinto. Y él personalmente está direccionando este proceso en el que ya a partir de hoy justamente se está trabajando en el teatro. Sin duda alguna, a finales de este año, el mandatario estatal, acompañado de los campechanos, estarán dando formal inauguración a la nueva etapa del Teatro Francisco de Paula Toro. Iniciarán este año y las vamos a concluir y las vamos a inaugurar. Yo siempre he dicho a su amigo Alejandro Moreno, no le gusta poner primeras piedras, a mí me gusta inaugurar obras y el próximo año estaremos iniciando e inaugurando obras a favor del pueblo de Campeche. Con imágenes de Jorge Martínez, para Telemar Noticias, Candy García.